El momento más importante de mi vida es cuando entiendes cómo poner el deporte, cómo poner la vida profesional y cómo poner la vida personal en uno, de una forma que sea positiva en todos los aspectos. Soy Giorgia Talletti, soy italiana de origen. He trabajado 25 años como jefa de comunicación del Festival SONAR, lo dejé en 2021. De profesión ahora soy consultant. Soy también freelance, enseño y los horarios cambian mucho. Hacer deporte o dedicarme a hacer deporte no es siempre fácil y encontrar tiempo para ajustar todos mis hobbies con las necesidades de varios clientes a la vez que además están en distintas partes del mundo. Mi madre dijo, ¿qué terremoto esta niña? Y me facturó, directamente me facturó a danza clásica. Mi profesora venía de la escuela rusa y era realmente súper disciplina corporal y de ahí pasé, y se consideró traición brutal, a tenis. Cuando hablamos de 10.000 pasos, pues en SONAR yo cada semana hacía 40.000 cada día. O sea que empiezas a tener otro tipo de training, que es en plan caminar, caminar, correr, producción, y a veces se malentiende el hecho de que hacer producción técnica es un deporte. Tengo que decir que el yoga nunca me ha dejado, y eso sí que lo intento incorporar cuando puedo, como puedo. No me gusta demasiado hacerlo sola. A mí me gusta compartir la práctica en una clase. Me aporta claridad, me aporta relajación y me aporta contrarrestar el ritmo loco también del uso tecnológico que tengo. Tengo muchas heroínas, y te digo cuáles son, las personas que estoy mentorizando, que aún no he mentorizado, y las que voy a mentorizar, porque la juventud es la que nos dirá lo que viene después. Conozco muchísimas mujeres jóvenes que están haciendo cosas increíbles, y todas ellas para mí son mis heroínas. Aquí llamo a las mujeres de mi edad de irse a cualquier centro, no hacerse intimidar por las jóvenes, los turistas, lo que sea, y seguir con su camino, porque juntarte con otras generaciones es fundamental, y además juntarte con otras generaciones y hacer lo que puedes es fundamental.